La Asociación de Juntas Vecinales, la institución que representa a todo y cada uno de los vecinos, en apego a los estatutos que rigen esta importante institución, como es la ASCUVE, ha creado un programa, un proyecto de fortalecimiento a las Secretarías de Juventud. Esto para poder darle participación a los jóvenes de su barrio, una participación verdadera en donde los jóvenes sean protagonistas, en donde los jóvenes puedan coordinar acciones conjuntas con el presidente del barrio, ya sean actividades culturales, deportivas, actividades de voluntariado y todo lo que involucra la participación de los jóvenes en proceso de desarrollo y de democracia, pero también de toma de decisiones. Se pretende desarrollar diferentes actividades culturales, deportivas, de voluntariado, en la que estén involucrados jóvenes, ayudando al presidente de la Junta Vecinal. La meta es llegar a 107 Secretarías de Jóvenes, una estructura tan grande en la que los jóvenes puedan desarrollar diferentes actividades. Esto va mucho más allá, presentar programas y proyectos de desarrollo para que los jóvenes estén incentivados en temas deportivos culturales, pero además también en temas de empleo juvenil. Es importante convocar a todos los vecinos para que podamos fortalecer estas acciones en conjunto y podamos mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes. La Secretaría de Juventudes, a través de la Asociación de Juntas Vecinales, se ha creado juntamente con mi persona para poder fortalecer a todas las juntas vecinales, activar toda la Secretaría de Juventudes para que nosotros podamos trabajar construyendo para nuestro barrio y, ¿por qué no?, también pensando por nuestro distrito. El joven está con toda la adrenalina, está activado, digamos, para poder fortalecer a todas las personas. Bueno, y nosotros estamos en el área de deporte, salud, cultura y también justamente como hoy en día se está dando la campaña de fumigación, de la campaña para la destrucción del mosquito de chukungunya y el dengue, en eso ahora estamos nosotros apoyando. Tenemos muchos jóvenes para que ellos están con las ganas de poder construir nuestro distrito 7 y por la villa y cada uno por su barrio también. Lo que queremos primeramente es incentivar a todos esos jóvenes que tenemos, que trabajen primeramente por su barrio, ¿no? Porque estamos creando la Secretaría, reforzando lo que es a cada presidente con una Secretaría de Jóvenes que apoyen los trabajos y proyectos. Bueno, lo que queremos es que los jóvenes tengan proyectos para su barrio. Quiero que ellos miren, observen, ellos saben qué necesidades tiene su barrio, ¿no? Y ver la forma de ellos crear proyectos, presentarlos a donde deben y nosotros guiarlos como Secretaría, para eso estamos, para guiarlos, para que todos sus proyectos de ellos se ejecuten. Bueno, también tenemos muchas cosas como talleres para ellos, oratorias, para que ellos sean unos grandes líderes, que eso se llama el proyecto de nosotros, buscando nuevos líderes, ¿no? En cada, nuestros jóvenes que tenemos en cada barrio. Queremos incentivarlos tanto en el estudio, porque con eso estamos trabajando, con instituciones que nos van a brindar becas completas y también medias becas, ¿no? Para los que no tienen recursos también, ver la forma de incentivarlos para que estudien, ¿no? Y la verdad, eso es lo que estamos con todos los jóvenes nosotros, viendo la forma de incentivarlos con todo.